Lo que nadie puede decir es que yo no estuve cuando ustedes tuvieron algún problema. Lo que no pueden decir es que no acompañé al campo en los 90 cuando no podía pagar las deudas, que no acompañé al campo ahora contra la embestida de Kirchner. Estuve en los 90, ahí lo conocía de Angeli, en los piquetes por la naranja de Chajarí. Ahí recorrí al norte de Argentina. Lo que no pueden decir es que no estuve en cada lugar frente a los pueblos que reclamaban por el vaciamiento de YPF. Fui la primera política argentina que estuve en el primer corte de rutas en Cutralcó, en General Moscone. Lo que no pueden decir es que somos los únicos que nos enfrentamos al sistema financiero argentino de los 90. Lo que no pueden decir es que cuando empezó a aparecer el narcotráfico con riesgo personal lo enfrentamos desde los 90. No van a poder decir que voté contra alguna vez plenos poderes a nadie. Y pagué altos precios por eso. No pueden decir que alguna vez voté contra los pobres. Ni siquiera la reforma laboral. No pueden decir que no me preocupé por la niñez. Proyecto de asinación universal por hijo. Que hoy toda la izquierda habla. Proyecto de Lisa Carca y mío del año 1997. Lo que no pueden decir es que recorrimos el territorio de la Fesca al punto tal de enfrentar un juicio de los amigos de Kirchner porque denuncié a los asesinos de la persona que nos iba a entregar la prueba. Los que no pueden decir es que enfrentamos a todos los gobiernos y que tuve 25 querellas criminales de ese morse. De Menem, de... De lo que a ustedes se les ocurra. Yo tengo para todos los gustos. Y para todas las décadas. Y que nunca tuve miedo. Y que cuando la sociedad no tenía voz, estuvimos. Lo que no pueden decir es que defendimos a los jubilados. Mientras algunos nos corrían por izquierda. Y hoy no pueden explicar por qué saquean los fondos de la ANSES. Y de la SAE FESCA. Entonces, miren. La verdad es que tampoco he sido una mala diputada nacional. He sido presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Presidente de todas las comisiones investigadoras. Presidente de los que... ¿Ustedes creen que yo quiero volver a la Cámara de Diputados porque quiero un cargo? ¿Porque quiero un sueldo? ¿O porque quiero poder? Si el poder no se tiene por un cargo. Hace muchos años que no tengo un solo cargo en esta nación. Y debo ser la persona con mayor autoridad política de esta nación. Entonces, la autoridad que viene en la Argentina no depende de los cargos. Y ninguno de nuestros candidatos tiene los cargos para su beneficio personal. Y eso sí nos diferencia de la centro izquierda. que cada vez que me buscó fue para tener cuatro años de sueldo y desconocerme al otro día de la elección. Nosotros no queremos los cargos de diputados nacionales y senadores porque nos ponga algo. Nosotros queremos cambiar efectivamente la nación y la vamos a cambiar en cualquier circunstancia. Y la vamos a cambiar afuera o adentro. Eso no, yo siempre voy a estar con todo el pueblo de la nación. Eso nomás quería decirle. Que nadie se preocupe. Vamos a ganar. Vamos a ganar claro. Vamos a ganar limpio. Vamos a ganar transparente. Vamos a ganar de la quiaca a Ushuaia toda la nación. Muchas gracias. Cambia.